Y gozando Alejandro y su orquesta Estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia, a mis amigos Ay, si supieran cuánto sufro Ay, si supieran cuánto lloro Pienso en mi madre que me dijo Ay, hijo mío, ¿a dónde vas? Ahora me siento solo y triste En mi cuarto no encuentro a nadie Qué falta que me hacen mis hijos Qué falta que me hacen mi madre Abandonar mis moquerías Qué voy a hacer, pues así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Ahora que estoy lejos de mi pueblo Como recuerdo a mi familia, a mis amigos Alejandro y su orquesta Estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia, a mis amigos Ay, si supieran cuánto sufro Ay, si supieran cuánto lloro Pienso en mi madre que me dijo Ay, hijo mío, ¿a dónde vas? Ahora me siento solo y triste En mi cuarto no encuentro a nadie Qué falta que me hacen mis hijos Qué falta que me hacen mi madre Abandonar los moquerías Qué voy a hacer, pues así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Alejandro y su orquesta